Presentamos una actividad en inglés para alumnos de infantil, cuyo objetivo es aumentar el vocabulario y familiarizarse con expresiones inglesas agudizando el oído. Tiene cinco apartados y vamos a ver el primero, en el cual es una animación en el que van viniendo diferentes productos. Cada producto al llegar a su sitio se presenta apareciendo un rótulo debajo y oyéndose su nombre. Así hasta ocho productos. Se meten en la cesta diciendo su nombre y podemos pasar a la siguiente actividad pinchando en continuo. En esta parte se canta una canción que se puede seguir con el texto abajo y lo que va haciendo es nuevamente nombrar cada uno de los elementos a la vez que se canta esta canción. El objetivo es terminar de aprenderse los nombres e identificar cada objeto con su nombre para poder hacer las siguientes actividades. Para pasar a la siguiente actividad podemos utilizar estas dos fechas de arriba o bien directamente utilizar este número. Aquí empezamos la primera actividad tras haber visto el ejercicio anterior y lo que nos pregunta es que nos llevaríamos a un picnic y no tenemos más que seleccionar. Hay que escoger los mismos productos que hemos visto en la presentación. así hasta el final y nos pasa a otra actividad. En la siguiente nos dice la palabra que tenemos que buscar, no la ha pronunciado y tenemos que seleccionar. Si nos equivocamos nos da un mensaje de error y nos vuelve a pronunciar la palabra. En cada uno de estos apartados hay dos actividades. Ya hemos hecho las dos de este apartado y vamos al siguiente. En este ejercicio tenemos que hacer sándwich. Simplemente hay que pinchar hasta que se acaben los productos y nos los va colocando en cada sándwich. A medida que pinchamos en los productos nos va escribiendo su nombre y nos lo va pronunciando y vemos los componentes de cada sándwich. Así vemos de que está hecho cada sándwich para poder realizar la siguiente actividad de este apartado. En esta actividad tenemos que elegir un sándwich y hacerlo nosotros. Primero nos va a explicar cómo se hace, nos lo va a recordar. Y una vez que lo tenemos completo el sándwich nos invita a que lo hagamos. Si no nos ha quedado claro podemos repetirlo. Pero sería simplemente elegir los ingredientes. Si hemos acertado al pinchar sobre ellos nos los va marcando de color verde. No tenemos por qué hacerlos en orden. Y así seguiría la actividad. En el siguiente es un juego de casillas en el que tenemos que encontrar los dos productos iguales como nos muestra en el ejemplo. Si nosotros iríamos pinchando sobre las cestas hasta encontrar dos productos iguales. así hasta el final, y una vez que encontramos los últimos objetos, nos deja pasar a la siguiente actividad dentro de este mismo apartado. Pinchamos en continue y la siguiente actividad es idéntica, solo que en este caso en vez de estas nos presentan estos armarios. Y al terminar un bloque de actividades de un apartado, sale esta animación. Vamos con el último, y en esta actividad lo que tenemos es que trasladar cada objeto a su papelera correspondiente. Resulta algo complicado porque no coinciden los colores con los colores de los contenedores a los que estamos acostumbrados. En principio, esto iría en el amarillo, pero sin embargo la actividad no reconoce y va en el verde. Simplemente ya sabemos que todos los objetos de este tipo irían en el verde. Por último tenemos estos botones de arriba, en el cual tenemos este apartado de configuración, en el que podemos elegir si queremos los subtítulos y el sonido, si no queremos ninguna de las dos cosas o solamente una, la ayuda que nos explica cómo funciona la actividad y esta otra ayuda de accesibilidad, en el cual nos explica el sentido de los subtítulos, de los sonidos y las posibilidades de uso del teclado. Esta es una actividad de agrega y para encontrarla nos vamos a la página de agrega y escribimos picnic y pinchamos en buscar. La primera que aparece es la actividad que hemos visto, pero luego tenemos cada una de las actividades que estaban dentro de esta por separado, que son las siguientes, de forma que podríamos acceder a cada una de ellas de forma independiente. cada una de ellas de las actividades, donde vamos a dejar la actividad y en un Una de las actividades que nos hacemos, pues,